No tendría opinión al respecto, finalmente no hay una fuente oficial de la información, hay que esperar a que salga el dictamen, que entonces entendió que es la próxima semana, y como les dije yo el otro día, yo espero que salgan bien las cuentas públicas de los diferentes municipios que se van a analizar o se van a dictaminar en estos días.